Buenos días, buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico El Puerto. Pues esta mañana estamos ya aquí en la zona del malecón tradicional, el malecón de progreso, donde pues se realizan los trabajos de remodelación de un sector, de un sector del malecón y que pues el día de hoy se espera, como ya publicamos en el portal www.progresoy.com y que también lo pueden ver en nuestras redes sociales, el día de hoy pues se espera la visita del gobernador Mauricio Vila Dosal y obviamente también estará por aquí nuestro alcalde Julián Zacarías Curi, acompañándolo en esta visita de supervisión de los trabajos que se iniciaron la semana pasada y que hace un par de días se reanudaron. Hoy viene el gobernador a constatar, a ver lo que se está haciendo y pues esperamos que también haya un poco más de información para todos los ciudadanos, todos los progreseños, sobre estos trabajos que se realizan aquí en la zona del malecón. Aquí como pueden observar este letrero espectacular, pues señala conservación integral de la imagen urbana del polígono de acceso. Segunda etapa dice, pues porque este proyecto pues son varias etapas, pero pues este letrero es el que se colocó. Los trabajos, como ya se informaron, están a cargo de canteras peninsulares. Se están retirando los famosos volardos, que son estas estructuras que estoy señalando. Estos volardos que pues en su momento tuvieron unas lamparitas en la parte de abajo, unos focos, unas luces. Y que en su momento se vio bien, pero no tardaron mucho, dejaron de funcionar. Servían para iluminar todo lo que era la avenida del malecón. Y que pues muchos, muchos progreseños, visitantes, extranjeros, turismo nacional, tuvieron accidentes a raíz de estas estructuras. Colisionaron, se tropezaron y muchos, muchos progreseños, lo sabemos todos, pues hemos criticado mucho estas estructuras. Y ahora pues son retiradas. Parece que pues ya no van a formar parte de este nuevo proyecto, de este proyecto de remodelación que realiza el gobierno del estado aquí en el malecón. Se ve una grúa, la grúa pues está, vamos a acercarnos para observar la avenida del malecón, está cerrada. Hoy es día de crucero aquí en el Puerto Progreso. Esto se encuentra atracado en la terminal de cruceros, el Enchantment of the Seas, el Encanto de los Mares, de la línea navellera Royal Caribbean. Aquí está cerrada la avenida del malecón para la visita de inspección del gobernador Mauricio Vila-Dosal. Aquí ya hay funcionarios municipales, funcionarios del gobierno del estado que igual ya están llegando al sitio. Aquí están retirando los bolardos, son bastante pesados, bastante pesadas estas estructuras. Igual están así, están quitando las palmas que están ya muertas, están haciendo esta limpieza al personal de servicios públicos, municipales. El turismo de cruceros, pues ya una parte ya bajó, realmente todavía no hay una afluencia fuerte. Están aquí los masajistas también ofreciendo los servicios a los visitantes. Realmente está muy tranquilo todavía, muy tranquilo. Instalaron bocinas aquí el personal del gobierno del estado. Pues para la explicación que se va a ofrecer durante estos, durante este recorrido de inspección que va a realizar el mandatario estatal, acompañado de autoridades y también nuestro alcalde Julián Zacarías Curi. Pues los trabajos, aquí ya levantaron toda esta capa asfáltica y también retiraron el pavimento de lo que era la acera y lo que era este llamado ecocreto, un ecocreto que, que pues en su momento dijeron que iba a servir para absorber toda, toda el agua, si hubiera alguna inundación o alguna creciente, el agua de las lluvias, pero esto no sucedió así. Por años se inundó. Ahorita no se sabe qué solución va a proponer el gobierno estatal en estos trabajos de remodelación. Aunque bien ingenieros locales, colegio de ingenieros y también el colegio de arquitectos de progreso, pues también propuso en una de las reuniones de la coordinadora ciudadana que, pues se construyeran drenajes, drenajes, drenajes pluviales como hay, según nos comentaron en otros malecones del mundo y que, pues aquí en el de progreso se había hecho, se había optado por esta solución del ecocreto que nunca funcionó y que, pues ahora fue retirada, ya fue removida y están habilitando, los trabajadores están habilitando esta, esta vía. No se sabe qué se vaya a colocar, no se sabe si van a poner, pues algún tipo de drenaje, no se sabe. Esperemos hoy, hoy que haya esa información. Aquí, pues algunas de las perspectivas de, está colocada, están colocadas aquí a lo largo del recorrido que hará el mandatario estatal. Están colocadas unas perspectivas, aquí pueden ver ustedes, pues la imagen de lo que sería esta remodelación. Como pueden observar ustedes, pues van a construir un, pues otro pavimento con unas ondas y también tiene una ciclovía. Tiene una ciclovía, se observan igual más vegetación, más palmeras. Y por cierto, pues aquí se llevan las palmas muertas ya los trabajadores municipales que están haciendo la limpieza en la zona. Entonces, en esta perspectiva se observan, como les decíamos, más palmeras, más vegetación. Han dicho plantas nativas de la zona, como se observan estas, plantas nativas de la zona. La ciclovía, igual con forma de ondas. Esta es una de las imágenes, vamos a acercarnos aquí a esta otra que tienen de este lado. Aquí estamos recorriendo, pues parte de lo que va a visitar este día el gobernador Mauricio Vila-Dosal en el malecón de progreso. Según lo que nos comentan los prestadores de servicios, pues este proyecto nada más es un sector. Va a ser prácticamente una cuadra doblando aquí por el monumento. Hasta la Casa de la Cultura, que viene siendo lo que se menciona en el proyecto, el polígono de acceso de los turistas. Aquí se observa una vista aérea. Están dando todavía. Aquí en esta vista aérea se observa lo que va a ser la calle 80, esta parte de la calle 80. Si se observa, vamos a ver, tenemos aquí, bueno, de entrada lo que llama la atención en esta perspectiva, en esta imagen del proyecto, es que pues el monumento Juan Miguel Castro, que precisamente está aquí junto a nosotros, ya no se encuentra en su sitio. Y pues de allá el turismo va a poder venir caminando. Va a venir, aquí les estoy señalando, esta es la calle 80. Por aquí va a venir caminando la gente. Aquí está el faro. Y hasta esta esquina, que es la Casa de la Cultura, donde inicia, ay, perdón, este, arribita, la Casa de la Cultura. Este va a ser prácticamente, este, el, el, lo que incluye este proyecto, este primer proyecto, según lo, lo que nos indican, lo que se sabe hasta ahorita, los prestados de servicios, comerciantes y autoridades, pero pues nos falta un poquito más información para conocer detalles del proyecto. Pero bien, este nada más es una perspectiva, de hecho, pues el faro ni siquiera es, es el faro de progreso, es nada más una, una representación. Igual en la parte de arriba se observa el, el sector del, 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 del muelle, del muelle de arcos y el nuevo viaducto. Pero bueno, este es, este es el sector que van a, que, que están remodelando, es toda la calle 80. Toda la calle 80 hasta lo que viene siendo la esquina del mercado municipal, que viene siendo así la calle 27. Es la 27, 25, 23, 21 y 19 la del malecón. Bueno, pues aquí estamos, nos encontramos en espera de la visita del gobernador Mauricio Vila-Dosal y autoridades. Esta mañana, día de crucero, ya hay un despliegue de policías en la zona, no hay acceso para los vehículos. El turismo de cruceros, como les decíamos, del crucero Enchantment, Enchantment of the Seas, el encanto de los mares, de la naviera Royal Caribbean. Atracó este día y está aquí en el puerto de Progreso. En unos momentos más, pues ya daremos, este, transmitiremos la visita del mandatario estatal aquí al puerto de Progreso. Que, por cierto, también, como ya informamos y de acuerdo a su agenda, también haré una visita al cárcamo del sistema municipal de agua potable de Progreso. Donde, pues, se espera que haga un anuncio importante. Lo escucharemos en un rato más. Bueno, gracias a todos, este, por estar conectados en la señal de Progreso.com Y estén pendientes en un momento más, reanudamos con la visita del gobernador. Muchas gracias a todos.